El M9 El M9 40 Ah, que monche, culo el M9 Cuatro tiros me metí Si, una poronga el M9 Pensé que ibas a venir de la ciudad No te esperaba de este lado Pensé que ibas a venir de la ciudad ¿Qué pasa? Julio, pero si tenia la M1 ¿Pero que no se tenia la M1? Si.. porque es la que tenia equipada, julio Yo que se No tendré tiros ¿Para donde estas? Esterechalo yo Vos En el I4, lo que nadie lo lo aumenta I4? Estaba al lado de Prixi? Ah, encima no tienen Astes tampoco? Fijo dios, dichino Si, que habías dejado, Julio? Que habías dejado en 12 En serio me ha tocado caminar esta double running chance Vamos a ver si encuentro un auto en Prixi Mira, fijate si lo podes romper ese A ver si respawn es A un lado No me encuentro en ningún lado este edificio está acá no sé ni mierda estaba el culiao no escuché este voce no, no lo escuché hablar ¿en algún lado? ¿como dónde está? ¿dónde estás vo? el H3 ¿todavía estás ahí? y si no sé qué vamos a hacer me hubiera ido a Plissan, es más céntrico, lo que pasa es que no tengo auto, yo estoy corriendo pero no tengo auto si no yo hubiera ido, estoy acá en el H3 por el medio de la calle en el supermercado estoy llegando Pliss no, 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 no... ay culiao dupe ¿Puedo ir a la puerta? ¡Ah! ¡Dude! ¡Daleca la puerta! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está hijo de mil putas? Jejeje Dale cuirada eso Me tiró una flecha en culiado La primera vez te pegó cerca culiado bro La primera vez me pegó ¿No te pegó? El chaco se siente de vida Me tiró un auto ya si, esta robando el piso Seguido ¿Te te ha dado un tiro? ¿Te estás disparando? Ahora si No te interesa Y silenciar, vale